Música Que recuerdos que me traen el sol y el viento Que recuerdos que llegan y no se van Voy en busca del olvido y al momento Me saltan al pensamiento, se me enreda el caminado Que recuerdos que me traen el sol y el viento Que recuerdos que llegan y no se van Voy en busca del olvido y al momento Me saltan al pensamiento, se me enreda el caminado Al Cazanare y Almeta quiero volver A ver mi llano cubierto de manguarés Los matorrales esteros y el boquerón Y el gallo tuerto que canta en el barracón Mi caballito alazano que triste ha quedado Pensando que lo he dejado por otro que ya no es él La brisa fresca que pega de noche y de día Formando la algarabía del jorofo con los pies Y el río Guciana del pueblo viejo Mi samba buena caramba yo no la dejo La cinta roja prendida en su pelo suelto Cuando pega duro el viento se le va pa'l otro lado La cinta roja prendida en su pelo suelto La cinta roja prendida en su pelo suelo La cinta roja prendida en su pelo suelo осenque la talizan iental внимание Si no se vea laszelf viento No abre todo besar Ya no se vea la declaración La cinta roja prendida en su pelo suelo La cinta roja 啊 Coronavirus El revo Hijo Música Al Cazanare y Almeta quiero volver A ver mi llano cubierto de manguares Los matorrales esteros y el boquerón Y el gallo tuerto que canta en el barracón Mi caballito alazano que triste ha quedado Pensando que lo he dejado por otro que ya no es él La brisa fresca que pega de noche y de día Formando la algarabía del joroco con los pies Y el río Cusiana del pueblo viejo Mi samba buena caramba yo no la dejo La cinta roja prendida en su pelo suelto Cuando pega duro el viento se le va pa'l otro lado Y el río Cusiana del pueblo viejo Mi samba buena caramba yo no la dejo La cinta roja prendida en su pelo suelto Cuando pega duro el viento se le va pa'l otro lado Cuando pega duro el viento se le va pa'l otro lado